¡Un horror! Pero no, nunca más vamos a un lugar así, seguro. Olvidate. No, no, Ivo lo corrió. Lo corrió y le dio 100 pesos. No la va a publicar, bárbara, seguro. Pero se... Bueno, se agarró la plata porque no la va a publicar, ¿no? Quedate tranquila, los periodistas nunca mienten. ¿Sobrina? Da un segundo, sí. Felicitaciones, sobrina. Saliste en el diario, pero mirá qué bonita estás. Miráte. Ay, no. ¿Cómo que no? Ay, no me quiero matar. Pero si sos vos. Si ya sé. Además, dices claramente, la hija de una importante empresaria elegida princesa en una bailarta felicitación. No me felicites y no me cargues. Ay, no lo puedo creer. Sí, pero qué buena está la reina, ¿eh? Cholito, qué buenas piernas tiene, me la podés presentar. Basta, tío. Pero queda bien. Basta, tío. Señorita, déjate su café. No quiero café. ¿Qué pasa, le ve de la panza ahora? No, no, está emocionada porque se acaba de ver en el diario. Mirá qué bonita salió. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué? Es que yo le dije. La felicitó, ¿no? La felicitó salió a tercera princesa. Por supuesto. La que me hubiera gustado felicitar también es a la Cholito, que está muy linda. Lo único que espanta es que me tenía que aguantar el gasto de la sirvienta. Está calencho porque le gané. ¿A qué le ganaste? La Cholito soy yo. Buah, me da aquí. A ver. Toma. Te le dije que le hace famosa, doña. Yo te lo dije. En serio sos la Cholito, pero qué flor de mina resultaste, Cholito. Dios. Ay, Dios. Tía Razón es ella. Tía Razón es ella.